¡Hey habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry 4 y continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, después de haber liberado la zona del aeropuerto y la siguiente misión me la indica en este sitio, pero lo que se me hace curioso es que está lleno de enemigos el lugar. ¿Cómo se les ocurre mandarme? No, no, espera, 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 cancela la flecha porque esta es una flecha explosiva. Necesitamos una flecha normal, común y corriente. Adiós. ¿Y era el único que había? Díganme que sí. Díganme que sí. Creo que sí. Sí, al parecer era el único enemigo que había. Yo creo que está... ¡Ah, mira! Había más, pero llegó este pequeño amiguito y se los terminó torciendo. ¡Ay, llegó otro! Tenía que llegar... A ver, puerquito, a ver, puerquito. ¿Tú qué haces aquí si te vas a morir? ¿Qué vienes a hacer? ¿Eh? ¿Quién te manda? No entiendo, ¿eh? No entiendo. Por algo serán animales... Por algo serán animales y tienen el cerebro del tamaño de un cacahuate que se le ocurre venir a quererme atacar. Ahora, aquí hay plantas que me van a servir como medicina, según el mapa. Aquí hay una. Bien, me voy a llevar esta. Antes de comenzar la misión, me las voy a llevar porque no sé qué tan complicada esté y posiblemente pudiera necesitarlas. Acá hay otra. Permítanme tantito que ya en breve nos vamos a la misión de hoy. Nada más, tengo esto. Ya tengo mis seis jeringas y listo. Listo para hacer mi vitamina feliz. Ahora sí, regresamos a este punto. No sé por qué había enemigos en esta zona, ¿eh? Si se supone que debería ser de nosotros este lugar. Pero como sea... Mira, está ahí un balón. ¡Gol! Bien, vámonos a la misión de hoy. ¡Eres una traficante de drogas! ¡Eres lo que eres! Sí, yo te apoyo. ¿Qué me recuerdas? Ah, sí. Apagan. ¿Soy como pagan porque tengo una visión para Kirat? Intento sacarnos de toda tu mierda, tercermundista. Insultas nuestra historia, cultura y tradiciones. Tradiciones. ¿Como cuáles? ¿Casarse con niñas pequeñas? ¿Te refieres a eso? Ese es tu gran plan para Badra. ¡Oh, hazlo! ¡Adelante! ¡Enséñale a ella y cómo eres realmente! Yo no respondo ante ti. Le toca a Nur. Al menos coincidimos en eso. No tuvo elección. Pagan obligó a Nur a hacer esas cosas. Tenía a su familia. ¿Y a cuántas familias mató para salvar la suya? No importan los motivos que tuviera. Tiene que pagar. Igual que los demás. ¿Eh? Yo decidiré qué hacer con Nur. Sí, yo decido qué hacer con Nur. Uy, me la acaban de poner difícil, eh. Para los que no se acuerden quién es Nur, porque seguramente estarán diciendo, ah, caray. ¿Y quién es Nur? Bueno, Nur es la tipa del Coliseo. La que me aventó encuerado al Coliseo a pelear con bestias, asesinas y personas matonas. Ella es Nur. Ahora, si recuerdan, en la misión en la que tuve que ir a salvar a sus padres, mmm, ella no es tan mala. Simplemente la están controlando, o eso dice ella. Que la están manipulando y bla, bla, bla. Pero ahora tengo que irla a matar, se supone. Así que, vamos a hacer un viaje rápido. Vamos a hacer un viaje rápido. Y ya, según lo que ella diga, voy a ver si me convence de dejarla con vida, o de darle un tiro en la cabezota. De darle un tiro en la cabezota. Es que, este juego, esto de que te lo pongan interactivo de, pues, tú sabrás si la matas. No sé, como que le da un toque extra de que te ponen a pensar y etcétera, ¿no? Tengo flechas, todo bien, todo bien. Vamos a seguir avanzando aquí. El territorio de Pagan Min, bla, bla, bla. Esta gente no dice nada interesante. Vamos directamente al Coliseo. Otra vez con las encueradas. Bueno, no es Coliseo, es la arena. ¿Por qué le digo el Coliseo? Es la arena. Y aquí es donde están las encueradas. ¿Dónde está Nur? Encuentra el modo de colarte tras bastidores. Si es colarme tras bastidores, entonces supongo que será por acá. Sí, por ese camino no voy a entrar. Bien, es hora del plan B. ¿Plan B? ¿Plan B? ¿Estás abandonando? No, no es cierto, no es cierto. Yo no estoy abandonando ninguna zona. Ya vi por dónde me tengo que subir. Si vieron el corte en el video, pues, ya saben que es para ahorrarnos tiempo, ¿no? Y que las cosas sean más rápidas. Las subimos por este sitio. Y después tenemos que aplicar la del Hombre Araña por este rumbo. Miren, allá voy. Y luego a la que sigue. Y... Me columpio. Ahí me tenía que haber soltado. Bueno, me suelto aquí. Espero no partirme la ca... Sí, me la partí. Me la partí. Bueno, no pasa nada. Al cabo que yo aguanto mucho. Yo aguanto mucho como los machos. Subimos. Y... Aquí no hay nada que me sirva. Solo tengo que interactuar aquí con esto. Ay, ni siquiera van a sacar como loquita. Simplemente me teletransporto dentro del lugar. Y listo. Y listo. Gana karma por todo Kira. Bla, bla, bla. Completando no sé qué. Sí, gano karma. Me hacen descuentos en armas y todo. Esta... Ok. Está hablando. Pero creo que no está diciendo nada amable. A ver, quiero ver. Quiero ver. Yo también quiero ver. Tengo curiosidad. Esa que estaba hablando era Nur. Sí se llama así. Sí, se llama Nur. Creo. Y ella... Híjole, no sé. Ya no sé a quién creerles que este juego... Como que no se puede confiar en nadie. ¿Saben? Amita o Amita está loca. Zabal no está muy cuerdo, que digamos. Tampoco. Así que... Tengo que buscar... Alguien en quien sí pueda confiar. De verdad. Lo cual es demasiado difícil. Ve a la sala de control. Ve a la sala de control. Bien. Aquí hay gente. Sí, de hecho. De hecho está lleno de gente rara aquí. Bueno. Vamos a agacharnos. Y me voy a ir tranquilo. Voy a sacar el arco por si se necesita en algún momento. Uh, aparecen muchos puntos rojos, eh. Muchos puntos rojos. Ese es uno de ellos. Ese es uno de ellos. Ese es tipo... Podría complicarme las cosas. Está hablando. Está hablando por teléfono. Y lo puedo matar. Sé que 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 puedo, sé que puedo, sé que puedo. Muere. Y al otro. Ande. Se acabó. Se acabó. Ahora aquí, ¿qué tengo que hacer? Lobo. Suelto a los lobos. Aquí suelto a los tigres. Siembre el caos. Suelto a los osos. Y suelto a los rinocerontes. A todos los suelto. ¿Qué está pasando? Enemigos eliminados. Uno de seis. Van más. El rinoceronte se acaba de torcer a otro. Ve nada más qué espectáculo, eh. Ve nada más qué espectáculo. Nadie me ve. Nadie me ve. Me agacho. Me agacho. Sí. Sí lo veo. Y está muy divertido. Dice programa de la arena de no sé qué. Ronda uno tigres. Se las estoy complicando toda, eh. Se está enojando la pobrecita mujer. Pero... Vaya que... Si la tengo que matar, la tengo que matar. Yo pensé que me iban a dar la opción al llegar. De si yo la quería matar o no. Pero al parecer no es así. ¿Listos? Muertos todos. Mata o enfréntate a Nur. Mata o enfréntate a Nur. ¿Dónde está Nur? Tengo que matarla. Enfrentarme a ella. Pero no sé. ¿Alguien viene por mí? ¿Alguien viene por mí? ¿Alguien viene por mí? Vean, 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 vean. A ver si puedo hacerla así. Carajo. Así y así. Listo. ¿Eh? ¿Qué tal? De tanto luchar en la arena vas aprendiendo cosas nuevas. ¿Alguien más está de este lado? ¿Alguien más está de este lado? Y no tarda en venir. ¿Granada de veras? Te mueres. Te mueres por andarme aventando granadas, eh. A mí nadie me avienta granadas. Bueno. Estas son mis misiones favoritas. Las agresivas. Las misiones agresivas. Aquí hay alguien. ¡Ey! Te mueres. Y. Ahí hay otro. Y se muere. Y el otro de allá se muere. Y se muere. Jeje. Híjole, ese no se alcanzó a morir. ¿De veras? Te mueres. Te mueres. Ahora sí. Ah. ¿Qué decían? ¿Qué decían? Gente. Gente. Gente esta, de veras. Que no confía. No confía en mí. En que yo puedo solito. A ver. No hay cofres. No hay nada interesante. No hay nada interesante por aquí. Uf. 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 Tengo que llevármela con cuidado. Porque saben que este tipo de misiones son de esas en las que en cualquier ratito te la complican. Y cuando menos te lo esperas. Te mueres. Cuando menos te lo esperas. Te matan. Pa' uno. Pa' dos. Carajo. Carajo, carajo. Ven. Lo que les digo. De pronto llegan todos, eh. De pronto llegan todos. Muerto. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Por aquí hay otro tipo. Te quieres esconder. Te quieres esconder, ¿verdad? Te quieres esconder, pero no puedes. Ahora sí me curo. Necesito un chute. Pensé que no lo iba a ocupar, pero sí lo ocupo. Vamos a agarrar la munición. Porque en cualquier rato se puede ocupar. Aquí hay un tigre. Bien dormidito. Bien. No. No está dormidito. Nada más anda viendo el show, güey. Cómo mato a los que lo han maltratado durante tanto tiempo. Él feliz. Él feliz. Viendo cómo mato a los que tanto lo han maltratado. Y ahora tengo que hacer la del hombro araña otra vez. Bueno. Vamos. Listo. Y... ¡Uh! ¡Uh! Vamos. Bien. Vamos bien. ¿Dónde está esta tipa? ¿En dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué se guardó mi arma? ¿Pero por qué se guardó mi...? No me digas que otra vez tengo que pelear en la arena, eh. Aquí está ella. Aquí está ella. La tengo que matar. La tengo que perdonar. Pues es mala. Es mala y se merece morirse a fin de cuentas. Ay. Yo pensé que él podía acercarme con sigilo y matarla. ¿Y esa arma de dónde la saqué? Ni siquiera la traigo conmigo. ¡No me quieran! Les he dado valientes campeones. Y cobardes perdedores. Pero nadie tan sanguinario y desesperado como los gladiadores de hoy. Sé que su sed de sangre es infinita. AJ, ¿dónde está mi familia? Lo siento, Noor. No. No. Lo siento mucho. Lo siento. Vagan los asesinó hace años. No necesito tu compasión. Quiero recuperar a mi familia. Verás, en serio lo siento. Pero ahora eres libre. ¿Libre? ¿Libre? ¿Libre de qué? ¿De la gente a la que he matado? ¿De todo lo malo que he hecho? Su sed de sangre es insaciable. Tu sangre. La mía. ¿No es eso lo que quieren? ¿Más sangre? ¡Vengan! Creo que lo hubiera matado, ¿eh? ¡Más sangre! ¡Muda para ustedes, malditas bestias! ¿Qué? Un cuchillo. Gracias por darme mi cuchillo. Ah, pues se murió, de todos modos. Ahí va el tigre. El oso. ¡Mira! Tigres y osos unidos. ¿Quién lo hubiera dicho, eh? Cualquiera hubiese pensado que en el mundo real, si cae un... una comida rica entre un tigre y un oso, antes de comérsela a los dos, se pelean por quien se la come completa. Pero no, estos... estos animales saben trabajar juntos. ¿Por qué sigo agachado? ¿Por qué sigo agachado? Se terminó esto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Dos menos. Ganaste un trofeo. Bueno, ya llevo a dos y faltan dos. Falta Pagan. Y falta el otro que... o la otra, que no sé cómo se llaman. Pero bueno, nuevo encargo de Yogi y Rigi. Esas misiones no son de campaña, así que esas no las hago mientras grabo. Dice, emprende una misión, nada más. Aquí las que importan son las que dicen misión de campaña. ¿Dónde hay una? Por aquí había una de un tal Willis. De un tal Willis, que de hecho creo que ya no está. Supongo que ya habrá desaparecido. O en cualquier rato vuelve a aparecer. Como sea... Zabal, se acabó. Nur está muerto. Seguro que el demonio de Yalun tiene un plan especial para ella. Buen trabajo, hermano. El sur por fin es nuestro. Y la gente empieza a recuperar la fe. Aunque algunos necios se niegan a aprender. Dijo, Nur está muerto. Pero si es mujer, ¿qué no debería ser muerta? ¿Quién lo entiende? Bueno, como sea, vamos a hacer un viaje rápido hasta este punto. Y regresamos. Ok, parece que tal Willis está en el avión. No sé qué está tramando. ¿Y esta águila? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esa águila loca? Te mato, eh. Que te mato. Que te mato. Chihuahua. A ver, ¿por qué te andas metiendo conmigo, eh? ¿Quién te manda a estarte metiendo conmigo? A mí nadie me anda molestando. Y solo por eso, dame tus plumas. Que yo las necesito. Ahora, me acaba de quitar dos cuadros de vida. O no sé si uno. No sé cuántos tenía, la verdad. Pero, como sea. Todo esto no sirve para nada. ¿Qué? ¿Olvidas que eres americano? Los americanos tocan. ¿Dónde está el diario original? Te lo dije. Cuanto más trabajes para mí, más texto oculto te velaremos. Vamos. Me estás cayendo mal, eh. Tú me estás cayendo muy mal. Entra y te contaré un secretito. Considéralo un adelanto. Este tipo me está cayendo bastante mal. No pide las cosas, por favor, ni nada. La primera vez que recluté a tu viejo fue delante de una botella de whisky. En un andro de Tirtha. Aún seguía trabajando para Pagan Min. Y tenía los ojos húmedos y brillantes. Cuando Min eliminó al heredero de Kirat, todo se fue al caraco, amigo. Perdona mi lenguaje. ¿Eh? No, 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 no te escucho. No te preocupes. Estará en el documento que te daré cuando termines este trabajo. ¿Qué le pasa? No, no, no le enseñaron. Su mamá no le enseñó que las cosas se piden, por favor. Ni siquiera un gracias por salvarle la vida en el aeropuerto. Nada. Simplemente quiere que haga las cosas a la ley de sus calzones. La noche que tu madre dejó Kirat, las espadas estaban en alto. Por lo que me dijeron, Yuma estaba en todo. ¿Quieres respuestas? Ella es la clave. ¿Y qué sabes sobre ella? Es la segunda de a bordo de Pagan Min. Llegó con él desde Hong Kong. Es una mafiosa hasta el Jingyang. Sabrás que es eso, ¿no? ¿El Jingyang? Claro que sí. Estoy en las montañas. ¿Qué hacemos aquí? Buscamos uno de los lugares de Yuma y al hombre que lo dirige. Acaba con él y conseguiremos que Yuma cante para nosotros. ¿Pero por qué me avientas, desgraciado? ¿Se digan qué? ¿Qué violencia este tipo? ¿Quién se cree? No entiendo quién se cree, pero... ¡Oh! Ya estoy en la zona norte. Ya estoy en la zona norte. No sé qué tengo que hacer. ¿Matar o morir? ¿Matar o morir? Encuentra y mata al Teniente de Yuma. Encuentra y mata al Teniente de Yuma. No es misión de sigilo. Por ese lado, me gusta. Monasterio de Akash. De Akash. ¿Es el Monasterio de Akash? Me acabo de romper la cara otra vez. No sé por qué, carajos. Enemigos, enemigos. Por aquí tenemos un venadito. No, no es un venadito. Ahí hay un enemigo. Por acá no hay más. No hay más. Es el único que hay ahorita, ¿eh? Es el único que se ve por ahorita. Vamos a sacar francotirador. Uy, voy a estrenar mi francotirador con... Con enemigos, ¿eh? Ahí hay otro. Igual no sé qué tan buena idea sea. Pero miren. Ahí ya se... Se movió de lugar. Así que podría ir aquí. Aquí ya me puedo esconder. Me meto tranquilo. Este ni siquiera se lo espera, ¿eh? Este ni siquiera se lo espera. Ve, ve. Lo mato. Mato al de allá. Bien. Y nadie se dio cuenta. Y nadie se dio cuenta, ¿eh? Uy, qué bonito. Cada vez se va poniendo más interesante este juego. Ese helicóptero no sé qué hace allí. Y él sí podría verme. El de ese helicóptero sí podría verme. No sé por qué está allí, pero... Bueno. Trataré de matar al que está aquí arriba. Por aquí. Eliminación desde abajo. ¡Y listo! ¡Bien! Esto de subir las habilidades. ¿Cuántas habilidades puedo subir ahorita? Tengo dos puntos de habilidad para asignarlos. Pero ahorita no me sirven de nada. Necesito ahorrar más. Hay que ser ahorrado. Hay que ser bien ahorrado. Ese helicóptero debería tumbarlo, tal vez. No estoy muy seguro. Yo creo que sí. Igual con el francotirador no lo tumbo. Pero con el arco mágico... Con el arco mágico, créanme que sí lo ando tumbando. Nada más que no estoy seguro de qué tan buena idea sea. Yo me voy a ir acá tranquilo, ¿eh? Vamos a buscar al tipo al que se supone que debo buscar. Vamos por acá. Aquí no se ve que haya enemigos. No, ahí hay uno. Tenemos a este marcado. En la parte de arriba tenemos a un francotirador. Aquí viene otro. Marcado. Bien. Si se acercara un poquito más... Que de hecho está distraído, ¿eh? Está distraído y eso es bueno. Puedo asesinar a este. Voltear hacia acá rápidamente. Y... ¡Sáquese! Híjole, llegaron más. Ni modo. Ni modo. Ni modo, me vieron. Ya lo he dicho antes. No sirvo para el sigilo. Así que hay que ponerse a cubierto. ¡Chute! ¡Chute! Vámonos a esta zona que ya está liberada de enemigos. Y... Vamos a dar la vuelta por acá. No me queda de otra. Vamos a dar la vuelta. Ajá. Por acá. Por acá. Por acá. Y ellos mientras me están persiguiendo del otro lado... Yo estoy muy a gusto acá. Híjole, francotirador. Listo. Tiro a la cabeza. Tenemos a uno que viene por acá. ¿Otro? ¿Otro? Estoy seguro de que vienen más, ¿eh? Yo estoy seguro de que vienen más. A ver. En cuanto se asome... ¡Híjole! ¡Muere! ¿Quién me está disparando por acá? ¿Sí? ¿No te has muerto? ¡Ah! ¡Qué desgraciado! No se ha muerto. ¡Me va a matar! ¡Me vas a matar! ¡Maldito! ¿Quién? ¡Carajo! ¡Otro! ¡Chute! ¿Pero por qué no estoy recargando nada? ¡Sí! No tenía munición y no recargaba el mono. ¿Se dieron cuenta? No tenía munición y el maldito mono no recargaba y ya me hizo gastar una cantidad de vida que no debería haber gastado este mono. Pero ¿cómo aguanta, eh? Este tipo, ¿cómo aguanta? Saca una foto del cadáver. Era él, mira. Ah, con razón. Ah, con razón. Era él. Una foto del cadáver. Listo. ¿Seguro que tienes al tipo correcto? ¿Cómo se supone que voy a saber si es el correcto? Tómale una foto y me la envía. Ya se la tomé. Ya se la tomé. Ve al monasterio abandonado. Ahora, aquí hay un cofre. Espero que traiga una jeringa. No, no trae jeringa. ¡Uh! Esa, esa jugada de ahí no me agradó para nada, eh. El tipo ese me hizo gastar un montón de jeringas. Pero todo por culpa de este mono que no recargó rápido el arma. Se supone que tengo una habilidad que me permite recargar más rápido. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Bueno, pregúntenselo a él. A ver si les contesta. Ahora, aquí vamos. ¡Sí, carajo! Me tenías que ver, ¿verdad? Me tenías que ver. ¿Hay alguien allá? ¡Adiós! ¿La muerte te purificará? ¿De dónde sacas esas locuras, hombre? Te estás juntando mucho con Zabal, ¿verdad? Te estás juntando... ¿Por qué no de aquí no? Ahí está. Te estás juntando demasiado con Zabal, amigo. No te juntes con él. Vamos. Vamos. Aquí viene otro. Aquí viene un tipo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se va a dar la vuelta de aquel lado. Bien, mejor para mí. ¡Cállate! Ahora, más fulanos aquí en la parte de arriba. A ver, señores del gorrito, por favor. Váyanse formando, que para todos tengo, ¿eh? Señores del gorrito, váyanse formando. Si se forman, por favor. Mira, este está asomando la cabezota. Listo. Y por aquí debe haber otro. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Súbete, mono! Ahora, me subo por aquí. Y se supone que tengo que ir acá arriba. Así que... Vamos. Sigue subiendo, sigue subiendo. ¿A dónde tengo que ir? Pues... Lo único que me queda es seguir subiendo. Nada más. Aquí hay granadas. No las necesito. Munición, sí. Vamos a agarrar la munición. Más munición. Más munición. Listo. Ya con eso. Ya con eso. Tengo que bajarme otra vez. Ok. Espero... Que esta zona... No vaya a estar tan infestada. Sí, es como una fortaleza, carajo. Va a estar infestadísima de enemigos, eh. Si esto es una fortaleza... Va a estar muy infestada de enemigos. Ábrele. Y te van a estar esperando con una sorpresita... Allá arriba. Tranquilo. Punto de control alcanzado. Si me llegan a matar, voy a aparecer a partir de este punto. Identifica al teniente de Yuma. ¿Identifica al teniente de Yuma? Escucho voces. Me quedo callado porque estoy escuchando, eh. Perdón. Perdón si me quedo callado, pero estoy escuchando las voces. Estoy escuchando las voces. A ver en dónde están estos tipos. Ahí hay uno. Y ahí hay otro. Híjole, ese no lo puedo marcar. ¿Por qué? Cancela la flecha. Vamos a sacar mejor la cámara. Así. Ese es francotirador. Esa la tengo más difícil porque ese tipo es francotirador. Y si este me ve... Este ya lo puedo matar. Supongo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ah, no se murió? Le di en la pierna. Qué tonto. Bueno, ni modo. Ni modo. Agresión. Agresión. Uy. Tiro a la cabeza. Uy. Ese estaba peligroso hoy porque el francotirador estuvo a punto de quererme disparar. ¡Pum! Yo tengo mejor puntería que tú, carajo. A ver. Aquí, a mi derecha, está otro tipo. Un tipo feliz. Un tipo feliz con ganas de morirse. A ver. Aquí hay una puerta. La puerta podría ser la clave de todo. ¿Mueres? ¿Se murió? Yo le tiré un navajazo por si las moscas. Pero no. Sí terminó muriéndose a fin de cuentas. Aquí no se ve que haya nadie. Aquí, híjole. Tenías que salir, ¿verdad? Tenías que salir. Me quedé sin medalla, chico. Llámame cuando el comandante esté muerto. Ya me están rodeando, ¿eh? Se está llenando esta zona de enemigos. Vean. Van a entrar en cualquier momento por todos lados. ¿Qué les pasa? Aquí está uno. Aquí está uno. Y está el helicóptero en la parte de arriba. Y esto se va a complicar. Se va a complicar. Alguien me está viendo y no sé quién sea, pero... Pero alguien me está viendo. Eso lo sé. Aquí estás. Bien. Me quedo callado porque estoy escuchando de dónde vienen los enemigos, ¿eh? Supongo que ya puedo salir de este lado. A ver. Aquí vamos a salir. ¡Ey! ¿Vas? Tú, tipo, de arriba. El del sniper es peligroso. Tienen un francotirador ahí arriba, así que voy a tener que sacar el mío. Voy a tener que sacar el mío. Pero, ¿por qué no puedo salir? ¡Qué carajo! A ver. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Seguramente han visto un corte en el video porque en esta zona he necesitado muchísima paciencia para que no me maten. Así que hice el corte en el video al punto en el que me he deshecho del sniper que estaba en la parte de arriba. Y ahora que ya estoy aquí dentro, solamente me falta matar al general. Dice informe, bla, 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 cavernas, no sé qué. Este debe ser el general, tal vez. No, este tampoco es el general. Carajo, entonces, ¿quién es? Bueno, por lo menos dame munición, ¿no? Por lo menos dame un poquito de munición, dinero y todo lo que traigas contigo. Esto es un asalto. Ahora soy un asaltante. Este es el sitio. Este es el sitio. Aquí debe estar el tipo. ¿Hola? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Putale. Está todo destruido el lugar. ¿Qué pasó? Le dejaron caer una bomba. No, es una cueva. Ok. Oye, tenía como esconderse el generalito, ¿eh? Encuentra el modo de atravesar la cueva. Encuentra un modo, pues, caminando nada más no se puede. Caminando nada más así no se puede, supongo. Están detrás de mí. Tengo que escapar. ¿Qué? Espera, ¿cómo voy a salir de aquí? No hagas pucheros. Volveré cuando necesites que te lleven. ¡Mita mano! Este tipo me va a abandonar aquí, ¿eh? Eso. Estoy comenzando a creer que me va a abandonar aquí y se va a largar el fulano. A ver. Vamos a sacar. Aquí tengo el francotirador. En la parte de arriba, ¿quién está? Debe haber otro francotirador allá, ¿eh? Si hay una tirolesa, debe haber sujetos allá. Mira, aquí hay uno. Márcalo. Y... Y a mi izquierda no hay nadie. Bueno, eso, por ese lado está bien. Vamos a ponerlos alerta, estos tipos. De hecho, con esta arma ni siquiera necesito darles en la cabeza. A ver, vamos a hacer la prueba, ¿no? No necesito darles en la cabeza con esta. Pero me gusta darles en la cabeza, así que... Para mí, si les doy en la cabeza, mejor. Uno. No me ves, no me ves. Crees que me estás viendo, pero... No me estás viendo, ¿eh? Tú crees que me estás viendo, pero en realidad no estás viendo a nadie. Voy a sacar aquí la flecha de fuego. Porque este tipo de acá se mata más fácil con la flecha de fuego. Aparte tiene lanzallamas. Uy, ya me vieron. Carajo. Es que pensé que ya no quedaba nadie, pero al parecer sí quedaba alguien allá arriba. A ver si lo alcanzo a matar. ¡Oh! ¡Ay, no le di! Bueno, como sea. Quería darle mientras iba en la tirolesa, pero no le alcancé a dar. Viene el tipo este. Y hay otro allá. Y viene... A ver. Tú... A ti sí te mato, ¿eh? Te mato con esta. Ve. Te quemas. Y esa es la forma más efectiva de matar a esos sujetos. Ahora aquí viene otro. ¡Oh! Pero... ¿Por qué no se murió? Bueno, está bien. Con una bomba, tal vez. Ahí estás. Ahí estás. Y mueres. Listo, se acabó. Este tipo de acá me está... Me estás molestando. Listo. Viene otro por el mismo lado. Por el mismo lado va a asomar la cabezota, miren. De mí, ¿se acuerdan? No, este es otro. Este es otro. Necesito más flechas de estas. Bueno, igual una molotov, ¿eh? Igual y una molotov. Igual y una molotov. No. Sacamos este. Otra vez. Dime que sí le estás dando. Sí, le estoy dando. Oye, este aguanta más que el helicóptero. El helicóptero se moría con una de esas. Y este tipo aguanta más que el helicóptero todavía. Necesita tres. Tres para morirse. Bueno, no es que el helicóptero aguante tanto. Es que más bien lo que pasa... A ese si le das en el tanque de atrás, ya peló. Si le das en los tanques de atrás, ya peló. Acabo de descubrir su punto débil. Acabo de descubrir su punto débil. Una molotov ya para que se termine de morir. ¡Pum! Ya con eso se muere, ¿no? Supongo. Supongo. Y si no, pues unos balazos para que se le acabe. No, pero... Está llegando muy cerca de mí. ¿Qué pasa? ¿Y este tipo? ¿Qué clase de armadura le dieron? Ah, se me acabaron las flechas, ¿de veras? Se me acabaron las flechas explosivas. Uy, eso es peligrosísimo. Bueno. Ya no tengo flechas explosivas. Si sale otro tipo de estos locos, ya no la cuento. Tengo que ir hacia allá. Pero lo bueno es que ya se despejó la zona, ¿saben? Esa es la parte buena. La zona está despejada. Agarro toda su munición. Toda su... Aquí hay una carta. No sé qué diga. Ni siquiera las leo, pero las abro porque... No sé. La última vez me dieron una recompensa por leer muchas cartas. Y la recompensa era de bronce. Igual me dan una de plata si sigo leyendo más cartas. Aunque no las lea realmente. Subimos, subimos. Yo sé que hay cofres por allí. Pero ahorita no estoy muy interesado en los cofres. Les prefiero seguir buscando a mis objetivos. Que prácticamente... Yo creo que ya me deshice del 80% de ellos. O más. Ya si queda, quedarían unos cuantos. Que no son gran cosa. Así que... Hola, señor. ¿Ha visto un comandante por aquí? No, ¿verdad? Vámonos. Dice que está de este lado, pero... No. Me huele a que van a salir más enemigos, ¿eh? Esto me huele a que van a salir más enemigos. Y este tipo creo que se quedó demasiado tiempo meditando. Oye. Ya se te pasó el tiempo, amigo. Ese se quedó demasiado tiempo meditando allí. Con que no resuciten, ¿eh? Con que no vayan a resucitar y me saquen un susto aquí. Nada. 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 Ok. Nada por aquí y nada por allá. Supongo que puedo seguir avanzando tranquilo. Punto de control alcanzado. Ya salí de la cueva. Encuentra y mata al teniente de Yuma. Ah, al teniente. Ok. Yo pensé que era el general. Bueno. Todavía no. Tanto tipo que he matado y todavía no mato al que debo matar. Híjole. No. Esta ya no funciona aquí. Necesito el francotirador. Estos tipos no se mueren con flechas. Ya me di cuenta de eso, ¿eh? No. Pues a ver a qué hora recargas el arma. Chihuahuas. Ahí está ese. Que como que se quiso dar aires de que estaba... De que maté a su compañero. Pero no se alcanzó a dar cuenta a tiempo el pobre tipo. Hay otros más. Hay otros más. Miren. Ahí viene uno en el puente. Ahí viene uno en el puente. Que lo voy a esperar a que vea a sus compañeros. Miren. Los va a ver. Va a decir. Oh, ¿qué te pasó, amigo mío? Y que no sé qué. Oh, este tipo... Está peligroso. Y este tipo de acá... Está peligroso. Este tipo de acá... Está peligroso. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Quién más? Allá hay más tipos. Viene uno en la tirolesa. A ver si así le tiro. Tampoco. Carajo. ¡Adiós! Y viene otro por acá. Carajo. Bueno, ni modo. Ni modo. Me la aventaré valiente. Me la aventaré. Me aventaré esta jugada de forma valiente. Tienen un francotirador por allá. Sí, sí, sí. Tienen un francotirador. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse del francotirador. No puedo asomarme muy valiente. Puedo lanzarles una de estas. Lo bueno es que tengo artillería pesada más no poder, ¿eh? ¡Carajo! ¿Pero qué? ¿De dónde salió eso? Bueno, quítate ese pedazo de fierro de la mano. Y quítate otro. Véndate bien. Con que no me lancen otra. Con que no me lancen otra, ¿eh? Sacamos el francotirador otra vez. Carajo, otra granada. ¿De veras? ¿De veras? No, no, no. Regresa, regresa. Regresa si no te matan. Si me da uno el francotirador, muero, ¿eh? Una que me dé el francotirador y ya me morí. Una que me dé el francotirador y ya me morí. Vamos a lanzarles una hacia allá. No le alcancé a atinar, pero bueno. Con ese... ¡Ah, carajo! Estoy teniendo mucha falla en la puntería, ¿eh? Estoy teniendo mucha falla en la puntería. Sé que es una falla. Sé que es una falla. O sea, ténganme paciencia, ténganme paciencia. Que ya en este punto en el que la cosa se pone crítica, no quiero morir. Ese es el asunto. No quiero morir y por eso me lo tomo con tanta paciencia. Con tanta paciencia. Y ya la puntería empieza a fallar y todo, carajo. Llega este punto en el que, Epsilon, así es. Empieza a fallar las punterías, empieza a fallar todo. Y veo ya a un tipo que está subiendo esa escalerita. Y no le di. ¿De veras? Se me está durmiendo mucho, pero ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Uno menos. Tengo que curarme otra vez. Curarme otra vez. Sacar el francotirador. Porque si les trato de dar con ese a esta distancia, no voy a poder. En la rodilla. Bueno, por lo menos. Recargamos. Recargamos. Allá es... Veo, veo, veo. No. Me pareció haber visto un tipo de aquel lado, pero al parecer no es así. Los que están de este lado. Aquí hay uno. Ya, ustedes se mueren, ¿eh? Se mueren porque se mueren. Se queman. Se queman. Es que tengo que sacar toda la artillería. Igual podría aventármelos a puro disparo limpio, pero no quiero. Ya. Basta. Tengo que ponerme muy agresivo. Agresivo. Y ya. Pelaron todos, ¿verdad? El francotirador que estaba de aquel lado. Al final yo creo que terminó muriendo. No sé por qué. No. Todavía me están viendo. Aquí hay munición para toda la familia. Y el francotirador está allá. No. Saquen la sniper. Ahí está el tipo, miren. ¡Muero! ¡Muerto! Ahí está. Listo. Aquí agarramos todo lo que me encuentre. Lo malo es que no hay flechas explosivas. Si pusieran flechas explosivas en estas municiones, todo sería diferente. Todo sería diferente. Yo sería feliz. Tengo que cruzar por aquel lado. ¿A fuerzas? ¿A fuerzas? Ok. Hay otro tipo de este lado. Otro tipo de este lado. No sé en dónde exactamente. Ahí está. Ya lo vi. Ahí está. Ya lo vi. Te mueres, ¿eh? Eres sniper. Hijo de su madre. ¿Por qué estoy fallando las miras? No entiendo. En serio. En serio no entiendo por qué estoy fallando tanto la puntería el día de hoy. El día de hoy estoy fallando demasiado. No. Es que al principio no la estaba fallando. Ahorita ya la estoy fallando porque ya entré en el punto en el que digo. ¡Guaya! Esta misión ya duró demasiado. Se tiene que acabar ya, inmediatamente. Y por eso, no le mido, no tengo paciencia. Y ese es el pretexto de Epsilon de por qué falla las miras de pronto. Ese es mi pretexto. Aquí hay más tipos. Más tipos. Más tipos. Aquí hay uno asomando a la cabezota. Muerto. Aquí hay otro. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Aquí hay uno. Otro más. ¡Pum! En la panza. Y no tengo tiempo de apuntarles en la cabeza. Ya en este punto me vale si les doy en la cabeza o no, ¿eh? Aquí hay otro. Que está en un... ¡Ja! Le di en los bajos, mira. Le acabo de dar en los bajos. Pobre alma, ¿eh? Yo sé que eso no se hace, pero... Lo hice. Y ya. Se acabó. ¡Aquela! ¡Aquela chistosa, eh! ¡Aquela chistosa contigo! Otro en los bajos, solo para que se les quite. Y ¡Pum! Otro en los bajos para que se les quite. Pero qué afán de disparar. Para eso les dispararía poros en la cabeza. Pero no. No, así sufren más. Un segundo. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. Bien. Iré para allá a recogerte en cuanto me termine el desayuno. No te imaginas lo difícil que es conseguir tocino por estos lugares. Cambio y fuera. Este tipo, ¿qué le pasa? Me cae mal. Sí. Se los digo así, libre y sencillamente. Este tipo me cae mal. Me gasté casi todas. Me gasté todas mis bombas. ¿Qué? ¿Ya? ¿Me dejó aquí tirado? Gracias por cruzar los cielos hostiles, florecita. En cuanto tenga noticias de Yuma, me pongo en contacto. Ok. Pues yo voy a aterrizar acá. Yo voy a aterrizar aquí. El encargo está completado. La misión está completada. Vamos a aterrizar aquí en el camino. Listo. Listo. No pasa nada. No pasa nada. Traigo paracaídas. Y todo resuelto. Me gasté todas mis flechas explosivas. A ver, ¿qué más gasté? Gasté molotovs. Granadas no las gasté. Pues, en realidad no gasté tanta munición como yo creía. Pero bueno, esa misión sí se me complicó un poquito. Se me complicó un poquito más. Pero a fin de cuentas, lo logué. Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario y compartir los videos con sus amigos. Síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. ¿Qué dice ese loco? Bueno, ¡Ciao!